lección número cinco otra vez que es la acompañante aquella persona que camina junto a otra persona una especie de mentor espiritual quiero definir esto otra vez para nuestro estudio la acompañante acompañan a todos nosotros podemos ser acompañante acompañante la última enseñanza vamos sobre el amor sobre el amor entre nosotros y el señor con los demás dijimos que para amar bien y correctamente a los demás tú y yo necesitamos tener una buena relación con el dios señor dijimos que cuando sabemos que somos amados por el señor este es un estado de hecho no 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 un sentimiento el hecho es que le pertenecemos a él entonces somos libres de amar a los demás sin pensar que el señor que el señor nos amará más o sin probarnos a nosotros mismos ante los demás o sin esperar el mismo amor de ellos somos humanos y esperamos tener una relación recíproca recíproca pero nuestro motivo principal es servir a cristo sabiendo que murió amando a los que lo odiaban tenía una misión del padre jesucristo tanto tú como yo tenemos una misión de nuestro padre y sabemos que él nos envía nos ama y siempre está con nosotros hoy o ahora hablaremos sobre el hecho de que tú y yo estamos llamados a iniciar la gran comisión la gran comisión que hablábamos ayer somos nosotros lo que iniciamos la conversa 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 conversación sabiendo que dios prepara de antemano las conversaciones y las amistades habíamos esto en efesios 2 10 entonces título de esta lecciones cristo comienza o inicia la gran comisión a través de los acompañantes un escrito dijo a dios le gusta revetir las cosas de una manera diferente a este mundo dice quieres ser un líder líder entonces elige la vida de un sirvente quieres vivir entonces deberías morir quieres tener un impacto en el mundo entonces empieza con cosas pequeñas porque dios se delita en las cosas pequeñas y ese es nuestro primer punto de hoy en tus notas el discipulado requiere una visión amplia y pequeños pasos cómo se ve y bien invierta en las relaciones con personas externas mucho depende de nosotros en nuestras relaciones con las personas cuánto quiero que la gente a mi alrededor conozca a cristo y cuánto es mi entendimiento de que debo iniciar conversaciones con aquellos que dios pone en mi camino estábamos hablando qué tan listo estamos para amar a las personas sin tener ningún interés sino que conocer a cristo y en ese proceso cuánto amamos a las personas porque estamos llamados a hacerlo estamos listos listos para amar a las personas sin importar si asistir 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 asistirán o no a la iglesia es algo para pensar considerar a menudo depende de nosotros iniciar esas conversaciones y depende de dios trabajar en estas esas relaciones sabiendo que dios se preocupa más por ellos que nosotros preocupamos por ellos deberíamos tener esta vista estoy haciendo todo esto porque es parte de su reino quiero hacer un comentario es un placer para ti estar en compañía de incrédulos a veces si para mí tengo amigos con los que de alguna manera ha desarrollado una sana amistad y disfruta estar con ellos estoy auténtico pero nunca debo olvidar el panorama general o perspectiva de que el señor quiere que se convierta y debemos orar en esa dirección caminar junto a otros creyentes la compañía la compañía anima a los creyentes a aplicar las verdades verdades bíblicas usted y yo no todos pero algunos de nosotros debemos ser conscientes de que las conversaciones frecuentes con nuestros hermanos y hermanas depende de nosotros básicamente nosotros que somos quizás más duro en Cristo que tenemos una visión más amplia necesitamos iniciar este tipo de tutorial con otros cristianos después de años de pensar llega a la conclusión de que los jóvenes o los nuevos conversos a menudo se avergüenza o no son conscientes de la necesidad de tener a alguien como un mentor cuando caminamos al lado de alguien debe ser de forma natural a través de una relación sana no no alguna imposición espiritual no alguna autoridad espiritual de imposición no sólo porque entendemos el panorama general alguien puede habernos ayudado sino porque amamos a los demás hoy hoy en los círculos evangélicos hay quienes que dicen ser una autoridad mayor que la que la biblia de verdad puedo decir liberamente que hay mucha manipulación por parte de algunos en este mundo caminar al lado de alguien en ser mentor no es monitorar la vida de alguien no se lleva la vida de alguien es que la gente nos de facturas eso hicieron algunos y hoy frascaron como grupo cristiano caminar entonces hablamos de este pensamiento como acá como como podemos ser acompañamiento acompañamiento mentores caminar al lado de alguien es amar a los demás mostrarles un ejemplo de cómo seguimos a Cristo y invitenlos a seguir juntos a Cristo volvamos volvamos a la idea principal de la lección de hoy Cristo comienza o inicia la gran comisión a través de los acompañantes en el primer punto dijimos que el el discipulado requiere una mirada amplia y pequeños pasos tenemos un ejemplo de cómo lo hizo Jesús y ese es el segundo punto de hoy en esta enseñanza punto número 2 los acompañantes aprenden de Jesús Marcos 3 13 y 14 leer leer los dos primeros versos pero hay más de esto pero no tenemos tiempo y subió al monte llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él y designó a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar sabemos que Jesús pudo extender su reino sobre toda la nación de Israel incluso pudo usar el poder más grande hasta este momento el imperio el imperio el imperio romano pero no lo pero no lo es porque Jesús decidió invertir en un pequeño en un pequeño grupo de personas como sería para ti si para ti si estuvieras con Jesús en este grupo especial cuáles serían los recuerdos de esta experiencia estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer la estrategia de Jesús fue amplia pero con pequeños pasos él tiene una imagen grande él los reúne él los envía el objetivo de Jesús no es que solo aprendan en teología que estén con Jesús Jesús tuvo una comunión perfecta con el Padre y el Espíritu antes de venir a la tierra entonces la meta del cristianismo no es que tú y yo aprendemos en comunidad y que la pasemos muy bien tranquilo no pero aprendemos nosotros nos entrenamos para que nosotros también podamos salir ser enviados y eso somos nosotros cada semana durante la semana hablábamos ayer sobre esto esa es la estrategia de Jesús envía un discípulo discípulo nos envía en misión pero para que los estudiantes se formen entonces tú y yo necesitamos dar pequeños pasos necesitamos construir relaciones con los demás tanto fuera como dentro de la iglesia surge la pregunta están emocionados los cristianos acerca de cuántas personas asisten al servicio esto no es insignificante o cuántas personas viven como seguidores de Cristo todos los días la estrategia de Cristo fue estrecha pero amplia Cristo sirve esos tres años con los discípulos evangelizados evangeliza sana ora y da ejemplo enfatiza la importancia de la escritura a menudo decía está escrito ese es el ejemplo de Jesús Jesús anima a los discípulos a aplicar la palabra de Dios en sus vidas y en las vidas de los demás y el objetivo principal era entrenar entrenarlos y enviarlos no solo entrenarlos les dijo que nunca estaría solo Mateo 28 dice esto y que les enviara enviaría el Espíritu Santo un ayudante un defensor Jesús sabe que esta es la mejor estrategia uno a uno pequeño grupo de personas que separaba a los discípulos de Jesús de las personas religiosas de este tiempo dijimos varias veces que la condición era que estuvieran con Jesús que significa para aquellos que no estaban con él en ese momento conocer a Jesús que creían en las buenas nuevas y que la buena noticia los cambió y vemos este cambio a través de los estudiantes en el Nuevo Testamento Testamento ellos no solo creyeron y se fueron a casa no vieron al servicio y eso fue todo se volvieron diferentes eran reconocibles veas el punto B los discípulos fueron llamados por Jesús en el camino en el camino en el camino los que los que siguieron las enseñanzas de Cristo fueron llamados en este camino antes 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 de ser llamados cristianos Hecho 9 2 describe a Pablo y su persecución de los cristianos y dice le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para traer a todos lo que hallaré en este camino hombres y mujeres con destino a Jerusalén porque los cristianos se identificaron con la gente de este camino el llamado de Jesús es el camino de la vida vemos 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 esto en Juan 14 6 porque Jesús dijo específicamente que él es el único camino la vida y la verdad que él es único camino a Dios el camino de Jesús es el camino de la vida ser gente de este camino o el camino de Jesús es un camino o un estilo de vida cuando tú y yo invitamos a las personas aseguradas a Cristo las invitamos de una manera a una forma de vida diferente una vida que sigue a Cristo ya dijimos hace unas lecciones que un creyente es un seguidor de Jesucristo que es un imitador de Jesucristo que es un discípulo de Jesucristo cuáles son los caminos de los discípulos de Jesús que hacen que crean los estudiantes aman y siguen a Cristo Mateo 22 7 y él dijo ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente filipenses 3 8 además estimo todas las cosas como perdida por causa de lo que es más excelente por el conocimiento de Jesucristo mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por desperdicio pueda ganar a Cristo Lucas 9 23 y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí niénguese a sí mismo tómese su cruz cada día y sígame y Galatas 2 20 dice vivo yo pero ya no yo sino que Cristo vive en mí y ahora que vivo en la carne vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí los estudiantes del camino de Jesús aman a los que les rodean lo dijimos la última vez Juan 13 34 y 35 un amadamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado así también os amáis unos a otros en esto conocerán que todo que sois mis discípulos si tuvierais amor a los unos con otros los estudiantes del camino de Jesús se protegen y encuentran dijimos los mismos la última vez leemos Hebreos 10 24 25 25 y cuidémonos unos a otros animarnos unos a otros al amor y las buenas obras y a no faltar a nuestras reuniones como es costumbre en algunos pero tengamos ánimo cuanto más veáis que el día está que se acerca los discípulos del camino de Jesús son personas de su palabra la palabra de Dios es su lámpara de vida Juan 8 31 y 32 entonces Jesús habló a los judíos que le creyeron si permanecéis en mi palabra si permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos conoceréis la verdad y la verdad os hará libres 2 Timoteo 3 16 y 17 todos estos versículos son muy importantes toda escritura el espíritu de Dios sirve para enseñar persuadir corregir instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea idóneo para toda buena obra estos son algunos rasgos de es así el camino de Jesús para nosotros los cristianos estas son todas las características por las que los creyentes han sido reconocibles reconocibles a lo largo de los siglos y son las características por las que deberían ser reconocibles reconocibles incluso hoy dijimos los discípulos aprenden de Jesucristo porque él es que número punto número 3 Dios es el mejor acompañante Dios no nos deja solos para cumplir su propósito dijimos que Jesús nos prometió prometió que siempre estaría con nosotros él camina con nosotros aquí algunos textos que confirman que Dios camina con nosotros en el antiguo testamento salmo 34 17 dice claman los justos y el señor los oye y los librar de todas sus angustias Isaías 41 10 no temas porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios amén te fortaleceré ciertamente te ayudaré si te sosteneré con la diestra de mi justicia hermoso y así es 57 15 porque así dice el alto y sublime que vive para siempre cuyo nombre es santo hábito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos nuestro Dios está con nosotros a nuestro lado él no es un Dios distante Mateo 1 23 dice es aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel que traducido Biblia dice esto significa Dios con nosotros surge la pregunta cómo te ayuda a ser una un acompañante tu comprensión de Dios como acompañante entonces cómo te ayuda a ser un acompañante tu comprensión de Dios como un acompañante vemos que tú y yo no estamos solos cuando evangelizamos no estamos solos no todo depende de nosotros pero en este acento como acompañantes cuando caminamos al lado de alguien no estamos solos no lo sabemos todo mostramos y comunicamos a aquellos con quienes caminamos con nosotros también caminamos por fe caminamos en Dios perdóname confiamos a Dios en Dios también nos ayuda de tal manera que no tenemos que encontrarlo todo ni servirlo todo Dios se preocupa por los hermanos y hermanas con los que caminamos y a más que nosotros y a más que nosotros para aquellos con quienes caminamos Dios se preocupa por ellos más de nosotros Dios está a su lado estamos aquí para guiarnos para que ellos y nosotros tengamos el mejor acompañante por eso es muy importante lo que dije al principio las personas que tienen ciertas posiciones en la iglesia no deben manipular y abusar de su posición o autoridad bíblica el hecho de que alguien se sepa más no les da derecho a usar trucos espirituales para controlar a las personas personas que los rodean esto pasa mucho en cristianismo liderazgo y cada acompañante entonces nosotros está llamada a la humildad el servicio y el amor a aquellos con quienes camina este es el peligro de los que saben mucho se gradúan predican o tienen algún papel en el trabajo espiritual necesitamos recordarnos a nosotros mismos que nosotros los siervos de Cristo somos salvos por la gracia de Dios y que debemos tratar a nuestros hermanos y hermanas como son hermanos y hermanas en Cristo amén volvemos a la idea principal de la lección de hoy Cristo comienza inicia la gran comisión a través de los acompañantes nosotros y por lo tanto debemos pasar de la siguiente manera es solo una perspectiva no es solo aquí es solo así como yo dijo los acompañantes número cuatro piensan en las generaciones de creyentes pero eso es muy importante no importa cómo pensemos en qué posición sirvamos podemos influir en varias generaciones todo creyente puede influir generaciones para Cristo en salmos siete ocho uno hasta cuatro dice escucha pueblo mío mi enseñanza inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca en parábolas abriré mi boca hablaré enigmas enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado no lo ocultaremos a sus hijos sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor su poder y las maravillosas que hizo Juan 7 16 he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste eran tuyos y me lo diste y han guardado tu palabra aquí Jesús está hablando de los discípulos según Timoteo capítulo 2 1 a 2 leemos muchos versículos en la Biblia pero eso es bueno pero la palabra es fuerte no yo tú pues hijo mío fortalecete en la gracia que hay en Cristo y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos que escucho que Simote decir a Pablo esa pregunta enseña apostólica en evangelio es un comentario eso encarga a hombres fieles que sean idoneos para enseñar también a otros tuve la oportunidad de enseñar este texto en profundidad o estudiar y escríbelo en el ámbito de mi escuela ese es uno de los textos fundamentales para el tema del discipulado segundo Timothy capítulo 2 1 y 2 este texto nos ayuda entre otras cosas a comprender a comprender como podemos tener un impacto en varias generaciones aquí en este texto vemos cuatro generaciones potenciales tenemos Pablo la primera generación Timoteo a quien Pablo le escribe la segunda esto es la segunda generación entregar a la gente fiel dice palabra esto es la tercera generación y esa gente fiel fiel dice que enseñen a otros y esa es la cuarta generación vemos aquí en el texto pero no tiene porque significar que tenemos que estar es una enseñanza seria para poder tener un impacto en las generaciones cuando lees algo de avivamiento o de algunas reuniones evangélicas importantes a menudo se menciona una persona que no estaba en un puesto importante pero que tuvo una gran influencia en el reino de Dios alguna abuela que empezó alguna oración o algún creyente uno de los más grandes avaliadores perdón uno de los más grandes avaliadores del siglo XIX se convirtió cuando un maestro religioso en un pequeño grupo de jóvenes le mostró cuanto lo amaba Dios dicen que el mayor predicador de todos los tiempos Charles Scrooge entró entró en una pequeña iglesia en un pueblo de Inglateria que entró occidentalmente porque tenía frío luego se convirtió y Dios lo usa o este día este día se convirtió perdón y Dios lo usa de una manera increíble desde los 17 años así que una persona que entrara aquí y un día Dios puede usarla grande no no sabemos no sabemos qué va a pasar y Charles Scrooge en un momento dirigió la iglesia más grande de Inglaterra y 50 asociaciones cristianas en Inglaterra nunca sabes en cuántas generaciones generaciones tú y yo podemos influir cuando proclamamos la buena noticia y cuando caminamos al lado de alguien ambos son importantes proclamar y caminar a otra persona acompañante creen el poder de la multiplicación pero la clave es la calidad la calidad y no solo los números solo dije eso y di ejemplos si tú y yo influimos en varias personas y cada una de ellas influye en varias se multiplica un ejemplo perfecto 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 son los discípulos de Jesús de un círculo corte de doce paso a cien viente y luego a todo el mundo la comienza con doce conclusión de esta aplicación personal de la lección puedes decir quiero cooperar con Dios en la gran comisión trataré de identificar a alguien con quien pueda acompañarme ayudar a creer crecer en Cristo hablábamos sobre esto ayer si no alguien estaré orando para que Dios provea a alguien esto completa nuestra primera lección de la lección